Al final es todo un proceso, yo creo que cuando tú empiezas a jugar tu primer torneo de golf como profesional yo recuerdo que estaba muy nervioso, creo que era una sensación que no había tenido nunca el hecho de jugar un torneo y tener delante a jugadores con los que años atrás cuando era pequeño yo iba a ver yo me hacía fotos, yo admiraba y sigo admirando y era una sensación rara porque depende mucho de la persona pero en mi caso por ejemplo, los primeros momentos tuve que lidiar con el hecho de que me sentía un poco inferior me sentía un poco inferior por el hecho de jugar con personas que había estado admirando, que había visto en la tele y bueno, yo creo que al final